a la parte de arriba de mi de mi id de pcint le doy en configurar la carpetita amarilla con verde que dice opciones del lenguaje le doy clic ahí en esta ventanita voy a la parte de abajo y doy en personalizar y en estas opciones vamos a configurar la que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero hay que palomear la en caso de que no esté palomeada y con eso tenemos utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero hay que palomearla que esté seleccionada utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero le damos en aceptar aceptar y con eso tenemos ahora vamos a definir lo que es un arreglo que quedamos que eran los arreglos recuerden que ahorita no necesito una definición muy técnica solamente que sepamos el a grandes rasgos lo que es un arreglo lo que me va a representar a mí como programador creamos que lo podemos comparar con el término de vectores no solamente quitando ese ese término de que van ordenados de alguna forma en este caso no es necesario el término de arreglos en programación es solamente es que son un conjunto de datos va conjunto de datos agrupados ok es lo que normalmente representan de esta forma tengo un arreglo que tiene un 1,2,3,4 posiciones en la posición 1 tiene un 2 posición 2 tiene un 3 posición 3 tiene un 6 posición 4 tiene un 8 ¿han visto algo como esta programación? eso es lo que representan los arreglos pero es nada más es un conjunto de datos agrupados ¿va? ahora ¿cómo declaramos ese conjunto de datos agrupados? así como declaramos una variable como un entero por ejemplo vamos a poner aquí el ejemplo definir variable A como entero así como definimos esta variable A podemos definir un arreglo una matriz o un arreglo ¿ok? con la diferencia de la sintaxis nada más aquí en PCIN se le conoce como dimensión dimensión por ejemplo y si quiero guardar si quiero que esa dimensión o ese arreglo me represente un conjunto de edades por ejemplo le pongo un nombre a esa dimensión abro y cierro corchetes y adentro le digo cuántos espacios quiero guardar en este arreglo por ejemplo ahí tengo un arreglo con espacio de 10 si le digo que quiero espacio 3 a forma gráfica por representarlo de alguna forma tendré algo similar a esto tengo un arreglo que se llama edades y tiene 3 cajitas ¿ok? si cambio aquí a que sean 6 lo mismo tengo un conjunto de datos que sería este se representa por estas 6 cajitas que están agrupadas en una sola entidad ok entonces así como usamos una variable para guardar información los arreglos también los quitamos para lo mismo una variable si yo le digo que A va a ser igual a 2 ahí se queda su valor esa cajita en memoria guarda un número 2 si yo quiero hacer eso pero con con un arreglo con una dimensión tengo que de la misma forma llamar a su nombre que en este caso es edades solamente con la diferencia de que le tengo que pasar un corchete y decirle en qué posición de las 6 que definí quiero guardar esta información ¿ok? por ejemplo si tengo 6 vamos a poner la 6 vamos a ver ahí está 2, 3, 4, 5 y 6 si tengo las 6 posiciones que ya estoy definiendo aquí y le digo quiero en la posición 3 que guardes un número 7 esto lo representaríamos ¿es un 3, 7? si está lo representaríamos en este conjunto de datos en la cajita número 3 solamente hay un detalle los arreglos sus posiciones se definen a partir del número 0 o sea que si yo estoy pidiendo el 3 aquí lo que tengo que hacer es decir ok, esa es la posición 0 posición 1 2 y 3 entonces en esta posición 3 ya pongo el número 7 ¿sí? este de aquí es un tipo de dato estructurado le llaman porque tiene más de un dato de los que ya conocemos los enteros y demás ¿ok? para representarlos de una forma gráfica podríamos verlos así como se los indicó aquí en el ejemplo en el comentario donde si yo defino seis espacios estoy definiendo seis cajitas ¿sí? una sola entidad seriedades su contenido es este conjunto de datos ¿hasta ahí vamos bien? entonces si yo ya tengo esto definido identificador edades no corresponde a ningún arreglo ah sí, cierto edades ahí está muchas gracias hasta aquí se entendió el concepto ¿no? es un conjunto de datos agrupados nada más entonces si yo quiero acceder a uno de esos de esas cajitas que están agrupadas tengo que hacerlo por medio de su índice ¿va? ese índice que damos que también va a estar definido por una serie de números pero a partir del cero o sea que la primera cajita tiene el índice cero la segunda tiene el índice uno el siguiente el dos y así sucesivamente ahora la forma de asignar información a esas cajitas es la que tenemos en la línea once que en analogía con lo que es una variable simplemente decimos en dónde queremos guardar el operador de asignación y el valor que quiero guardar ¿ok? en un arreglo es lo mismo solamente cambia esta parte le tengo que decir en cuál de esas seis cajitas que acabo de definir aquí quiero guardar ese número siete en este caso dijimos que queremos en la cajita en la cajita tres ¿va? también dijimos que esas cajitas están enumeradas desde el cero o sea que si yo le digo que quiero la cajita tres le estoy pidiendo la que tiene el índice tres que sería realmente la cuarta caja ¿estamos bien? si yo quiero guardar un número ocho en la posición dos de mi de mi arreglo ¿cómo lo harías? ahí donde dice edades en lugar del tres le pongo el dos y igual la ocho ok vamos a dejar ese como ejemplo el de edades el del número siete lo ponemos lo replicamos abajo te late ¿qué número le pongo ahí? dos número dos ¿y qué valor le doy? ocho número ocho en este ejemplo de aquí abajo ¿en qué cajita va a quedar ese número ocho? en el dos va a quedar exactamente aquí ¿sí cierto? sí pero en el ejercicio necesitamos que sea la segunda caja la que se llene con ese valor ocho ¿sí? sería uno en lugar de dos entonces en lugar de dos ponemos un uno porque recuerden que el índice empieza desde cero y este ocho va a quedar aquí ¿sí? ¿queda un poquito más claro? entonces ya nomás para para confirmar este ya quedó pero Cintia si quiero en la posición cuatro el número diez ¿cómo lo haríamos? queda como edades los ¿qué son? los corchetes ajá ajá y tres ponemos el tres igual ¿y qué edad? perdón diez ah el diez y un diez ¿va? y eso se va a esta posición empezamos desde el cero ¿sí cierto? dos tres cuatro ¿me mencionaste la cuarta posición? sí ¿la cuarta cajita? ajá sí quedaría en esa por lo tanto este diez se va este siete perdón se va queda un diez sí ¿sí cierto? sí entonces creamos que vamos a ver arreglos arreglos creamos que es un conjunto de datos que están una serie de datos que están agrupados estos datos como característica tienen que acceder a ellos por medio de índices esos índices empiezan desde el cero ¿ahí estamos bien? sí ok creamos que para crearlos usamos la palabra reservada aquí en pese dimensión le asignamos un nombre y le decimos cuántos espacios quiero asignar en ese arreglo o en esa dimensión ok y al igual que con una variable para asignar un valor solamente uso el signo de asignación y del lado derecho pongo el valor que quiero asignar del lado izquierdo es el nombre de mi arreglo y pongo entre corchetes la posición del arreglo en el que quiero asignar ese valor recuerda que si quiero agregar en la posición en el en el espacio cinco por ejemplo ¿qué índice tengo que utilizar? cuatro cuatro porque empiezo desde el cero ok ¿todo bien con eso muchachos? sí ¿si vamos entendiendo que es un un arreglo o una dimensión? sí ok entonces vamos a numerar sus características ¿les parece? que eso lo vamos a necesitar más adelante en formación orientada a objetos ok como características vamos a poner un puntito se manejan por medio de índices tienen índices ¿va? sus índices inician en cero por lo general inician en cero aquí en PCIN por default inician desde uno por eso hicimos la configuración hace un ratito de los índices pero por lo general inician en cero otra característica de los arreglos es que solamente pueden guardar un tipo de dato ¿a qué me refiero? que si yo le digo que ahorita agarra el tipo de dato del primer valor asignado si le digo yo voy a guardar números enteros en este arreglo solamente puedo guardar números enteros y ya está ok no puedo meter ahí un string ni un flotante ni un booleano nada si yo lo definí como entero se queda como entero también si yo en ese arreglo estoy guardando booleanos solamente puedo meter booleanos si guardo cadenas solamente cadenas y así con todos los tipos de datos ¿va? por lo tanto solo guardan un tipo de dato ¿ok? ¿sí se entiende esa parte? ¿sí queda claro? sí sí va perfecto y se asignan de esa forma y se crea de esa forma dudas hasta aquí ¿todo bien? todo bien ahora si yo quiero llenar este arreglo con números los que sean con número x ¿cómo lo haríamos? tenemos esta forma de asignar valores ¿no? sin embargo aquí algo que es muy repetitivo es código demasiado repetitivo ¿sí se percibe? sí ¿qué se imaginan que podemos utilizar para evitarnos todo este código repetitivo? no sé algún tipo de separador como una coma o algo así o entre paréntesis no sé si ok sería una buena idea sin embargo aquí PCI no permite esa sintaxis la sintaxis para asignar valores que tenemos solamente esta y ya está hasta ahorita eso nos obliga al menos hasta este punto a crear una línea de código por cada uno de los espacios que queremos llenar ¿sí es cierto? sí hay que buscar una forma de hacer eso más simple vamos a hacerlo desde el principio ¿estáte? vamos a llenar todo a mano posición cero voy a ponerle ahí un siete dos perdón uno ahí está sería la dos tres cuatro cinco y seis ¿sí es cierto? dos tres cuatro cinco y seis ahí no cinco además cinco hasta cinco cinco ahí está ¿va? del cero al cinco esa es la información que tenemos ya dentro del arreglo todo esto de aquí ya está ya está lleno les repito esto de aquí es código casi idéntico también cosas muy muy pequeñas por ejemplo con un ciclo ¿no? un ciclo ¿cómo aplicarías un ciclo ahí? ¿un for? ¿por qué un for? porque conozco el el límite del del ciclo que sería el las seis cajitas pues vaya o la la conozco de forma directa el número de iteraciones que va a dar ¿no? de forma directa exacto ¿sí es cierto? ¿todos de acuerdo? sí ¿sí? ¿seguro? ¿seguro? sí va entonces ¿cómo aplico un ciclo for para llenar un arreglo con esta información? vamos a crear el puro ciclo for ¿va? la pura estructura ya después vemos cómo la como damos aquí ¿cómo empezamos ese ciclo for? para índice para índice igual cero ¿ah? hasta cinco ¿hasta cinco? con paso uno igual ¿se sigue? y ya que le sigue alguien ¿no? ¿hasta? ¿hasta? ¿hacer? 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 y ya terminamos con ese fin para ¿no? eso de aquí me va a dar la iteración del del ciclo ¿no? me va a dar una una secuencia de pasos ¿va? sí ¿cómo voy a utilizar? ajá declaro una variable ¿no? para que la podamos utilizar y que sea el que vaya llevando el valor ¿el valor de ¿de qué sería? mira se me ocurre una variable que en lugar de poner ya en donde vienen las dimensiones del arreglo en lugar de poner cero, uno hasta cinco que pudiéramos meter ahí una variable ¿esas? ajá pero esa variable se vaya nutriendo obviamente del ciclo fort ok ¿cuál sería esa variable? le pondríamos un nombre para la variable caja caja por decir algo ¿qué son estos? dimensiones ¿no dijimos? tiene índices índices son los índices del arreglo ¿sí cierto? sí entonces vamos a tener una variable que va a representar el índice del arreglo en el que estamos ¿sí cierto? ¿qué variable hace eso? índice más o menos ¿se ve por dónde va? lo que nos comenta Lalo es correcto está índice ¿sí cierto? sí es correcto lo que nos comenta Lalo me corrige si no es cierto pero lo que nos comenta Lalo es que aquí en la en el arreglo edades hay una una cosa que se repite que es secuencial que es su índice va del cero al cinco ¿sí cierto Lalo? sí entonces nos dice vamos a buscar una variable que con ayuda del ciclo me dé esa secuencia del cero al cinco ¿sí? para en un futuro reemplazarlo reemplazar este número por la variable y ya poder asignarle algún valor ¿sí cierto Lalo? sí algo así ok nos proponías hacer una variable pero esa variable ya hay una que hace esa chamba que es tal cual el índice del ciclo ¿va? sí ahora lo que sigue es ¿cómo voy a usar esta variable que yo sé que me va a dar números del cero al cinco? ¿cómo lo voy a utilizar para que sustituya el índice del arreglo y pueda asignarle valores a todas sus posiciones? podemos sustituir los valores en donde están las dimensiones en la dimensión donde dice del cero al cinco por la variable índice ¿no? entre corchetes en lugar de que diga edades corchete cero que diga edades corchete índice y se cierra el corchete edades corchete índice ¿algo así? sí pero no estoy seguro de que vaya ahí en la sintaxis ok no importa la sintaxis ahorita quiero que me digan nada más como la idea que traen ahorita que necesito la lógica la sintaxis se la aprendan después y se las digo ahorita ¿va? ok entonces lo que necesitamos es hacer eso ¿no? sustituir el número que tengo aquí que representa el índice de mi arreglo por la variable índice que representa las iteraciones del ciclo entonces ya tengo en teoría ya llamando a rellamar mi arreglo en teoría ya le digo en qué parte quiero que agregue ¿cómo hago para que le asigne un valor cualquiera? en este caso son puros ochos ¿cómo replico eso? declarado una variable ok que el valor sea ocho una variable de definir el nombre de la variable que le vamos a poner son edades ¿no? vamos a poner la edad ok edad como entero ajá y abajo bueno enter edad igual a ocho por ejemplo ¿no? ajá y ya donde decimos el edad es corchete índice igual a edad lo que estamos buscando aquí recuerden es evitarme todas esas líneas de código porque ahorita son cinco no son tantas pero ¿qué pasa si eso llega a 500 o a 200? no vamos a hacer 200 líneas de código así seteando esa información estamos algo que nos ayude a hacer eso lo que nos propone Lalo es hacer el ciclo for del 0 al 5 que es el número máximo de índices dentro del arreglo el número 5 empezando desde 0 y utilizar esto invoco a mi arreglo y en lugar de pasarle un número le paso una variable que contiene un número por lo tanto sustituyo esa secuencia ¿ok? y solamente le agrego el contenido de la variabilidad que ahorita es un 8 básicamente lo que estamos haciendo es recorrer todos los espacios del arreglo por medio de un índice y ese índice me lo genera el ciclo por ¿va? a nivel sintaxis vemos que está correcto porque eso no me da ningún error ¿va? no me dice que no lo entiende ¿pero la compilación? en ese caso podríamos tener mejores errores de lógica pero yo lo veo bien hasta ahorita ¿ok? entonces teniendo esto al final tendríamos que el arreglo el arreglo de edades ya tiene la información que nosotros le mostramos le asignamos ¿y cómo podemos visualizar el contenido de ese arreglo este, Joaquín? así es para eso vamos ahorita ya hay información en el arreglo ya lo asignamos ¿cómo lo vemos? al igual de al igual como usamos una variable ponemos escribir por ejemplo aquí la variable a le doy a escribir y le doy la variable a me va a dar la información que contiene la variable a ¿sí es cierto? claro exactamente lo mismo si yo le digo escribir edades posición 3 por ejemplo se me va a dar el contenido de la posición 3 que en este caso son por los 8 ¿sí es cierto? ahora ¿cómo hago eso dentro de mi ciclo? después de edad donde nos quedamos en la línea 29 no 28 la 29 escribir edades la sintaxis que decía después la posición ¿no? el corchete posición ¿quién me da la posición? ¿quién me da la posición del arreglo? el índice es el índice ¿sí es cierto? el índice y con eso tengo ¿no? con eso ya me voy a mostrar la información que tengo guardada en el arreglo si guardo y corro tenemos estos valores ¿sí es cierto? este 2 es el 2 de la variable a ¿ok? ah sí claro escribir ah te acabas de poner acá así es entonces tenemos 3 y tenemos 6 ¿ok? con eso podríamos ver que ya hay información ya estoy mostrando alguna información pero todos son 8 ¿cómo sé que estoy mostrando la información correcta? hay que buscar la forma de asignarle otro valor random por decirlo así para diferenciar cada una de las posiciones ¿ok? ok tenemos varias si yo le digo que agregue edad ahorita es el puro ejemplo ya le puse edades por representar algo pero no no es este el objetivo poner aquí edades es ver el funcionamiento del arreglo ¿ah? entonces si yo agarro la variable edad y la cambio por el valor del índice ¿qué va a pasar? va a empezar de 0 a 5 ¿no? me va a poner números del 0 al 5 ¿sí cierto? sí ok entonces voy a si yo corro esto voy a tener mi sucesión de números del 0 al 5 y aquí está ¿ok? esto recuerden que es el de acá arriba el de la variable y de ahí tengo el de 0 al 5 ¿se entendió entonces? sí ok si a un usuario le pongo un listado del 0 al 5 se va a sacar de onda entonces si aumento en 1 el índice lo que voy a mostrar ¿qué sería? índice más 1 ajá pues es que va a ir cambiando ¿no? el valor de te va a poner el 0 más 1 va a ser el primero 1 y luego va a ser 2 2 2, 3, 4 y hasta el 5 ¿no? pues debería ajá aquí hay pregunta de examen si yo estoy modificando aquí la variable índice más 1 índice con ese valor más 1 ¿qué pasa con este índice? es que se mantiene ¿no? este en el con el contador ¿no se modifica? se le agrega 1 ¿se le agrega 1? sí se le agrega entonces si yo llego a esa línea y le digo índice más 1 ya no estaría agregando la posición 0 estaría agregando la posición 1 aquí ¿sí? sí ¿qué mostraría en la pantalla entonces? no lo sé no estoy muy seguro ¿alguien se da una idea más o menos de qué pasaría? si yo mando índice más 1 estoy sumando 1 a la variable índice ¿cierto o falso? sí sí ¿y si estoy sumando ese valor? sí otra pregunta de examen si yo hago eso que está seleccionado en la pantalla ¿estoy modificando el contenido a la variable índice? según yo no ¿no? no sé si está índice igual a 0 y no vas poniendo índice más 1 ¿se modificó la variable índice? estás modificando el contenido que va a tener ya idades más no la variable porque la variable está desde arriba en el ciclo índice índice ajá en el for le estás diciendo que siempre va a ser más 1 más 1 hasta llegar a 5 es correcto bueno mi lógica eso me dice es diferente que yo haga esto a que haga esto ¿no? índice igual a índice más 1 ¿va? ahí sí estaría modificando la variable índice supongo que eso no existe ¿va? ahí está mala sintaxis pero aquí sí estaría modificando el contenido de la variable índice exacto mientras yo haga esto solamente estoy generando un valor es como si se diera 5 más 5 o 5 más otra cosa más un 6 ahí no estoy generando ninguna variable ni reservando espacio de memoria simplemente hago una operación y el resultado no lo agarra nadie y ya está ¿va? exactamente sí bien entonces ¿qué va a pasar ahí con el código? nos va a mandar ahora sí el del 1 al 5 en el contenido de cada una de las cajitas que tiene el arreglo de de la vez ok ¿les convence? vamos entonces y efectivamente ¿no? ¿del 1 al 5 quedamos? ah caramba ¿por qué 6? porque llegó al 6 ¿qué pasó ahí muchachos? ¿está bien eso o está mal? ah ya sé porque nuestro for también dice que va a continuar hasta que índice tenga un valor de 5 pero nuestro resultado dice que es el valor de índice más 1 por eso aparece el 6 ok ¿está bien que aparezca ese 6 o no? pues no debería ¿no? porque es lo que no ¿cuántos espacios tiene mi arreglo? 6 6 ¿está bien o? o sea que tengo 6 números 2 4 6 sí sí es cierto ¿no? es correcto que es el 5 es el número máximo del índice ¿sí cierto? es correcto 0 1 2 3 4 5 pero empezamos desde el 0 por lo tanto yo tengo 6 números ahí guardados lo que estamos viendo es el valor de esos números de esos de esos cajitas pues así es no el el índice ¿no? es correcto ok así mero ¿sí? ¿se entendió? entonces teniendo ya mis mi erro ¿sí quedó claro todo el tema ese de los arreglos? que más adelante lo vamos a utilizar más a fondo no más quiero que el concepto sí quede claro ¿va? que son un conjunto de datos que tienen se manejan por medio de índices el tipo de datos que guardan siempre es el mismo no puede cambiar y tienen dimensiones fijas eso no lo puse vamos a ponerle aquí su dimensión es fija dimensión es fija ¿va? ¿a qué me refiero? que si yo lo defino con 6 posiciones en una línea de acá abajo no puedo decir no, siempre no quiero que tenga 10 si lo defino con 6 mientras se ejecuta el programa va a tener 6 y se acabó ¿ok? entonces quedamos que los arreglos son un conjunto de datos agrupados ¿va? como características tienen que se manejan por medio de índices para que una de sus cajitas de sus espacios para guardar información todos tienen un índice y ese índice empieza desde el número 0 otra característica es que el tipo de dato que guarda siempre es el mismo no puedo guardar en un arreglo de enteros una cadena de texto ni al revés una cadena de texto en un arreglo de enteros ¿ok? y sus dimensiones siempre son fijas y te digo este arreglo de 6 posiciones más adelante no puedo corregir y decir que ahora tiene 10 o que tiene menos ¿va? no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus y activar